Hola, mi nombre es Manuel Hernández y mi reto es subir letras en patines. Antes de iniciar este video me gustaría comentarles quién soy. Mi nombre es Manuel Antonio Hernández Serpa y soy patinador profesional hace 15 años. Durante todo este tiempo que llevo patinando tengo el orgullo de llamarme campeón nacional y campeón internacional. Dado el tiempo de pandemia no hemos podido entrenar en pista y me he enfocado siempre a entrenar en ruta. Esto llevando codo a codo entrenamientos junto a ciclistas profesionales y amateurs quienes me han hecho esforzar a ser mejor cada día. De ahí nace este reto, el reto de los 300 kilómetros con un final en el alto de letras. ¡Suscríbete al canal! 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 Listo, vamos por aquí ya entrando a la ciudad de Melgar. ¡Gracias! Fuente Militar de Tolimaida Vici Lago ¡Vamos! 2 horas 37 minutos 24 A velocidad promedio 64 65 km 70 80 80 80 80 km de recorrida Ya llegamos de aquí a Girardo ¡Gracias! ¡Gracias! 25 ¡Gracias! 25 60 72 65 64 65 con un físico de la peca bueno acabamos de salir del masaje muy muy bueno me dejaron noricho completamente no, casi me hacen chillar pero super bueno este masaje lo hizo Duber, el viejo Duber por aqui abajo voy a dejar si algo las redes sociales de el para que lo sigan es un kinesiólogo de calidad bueno son las 4 y 5 de la mañana osea nos levantamos vamos a terminar de alistar las maletas y yo creo que entre 4 y media, 5 de la mañana ya estaremos saliendo para la ciudad de San Sebastián de Mariquita listo estamos saliendo aquí bueno acabamos de salir del hotel ya vamos para San Sebastián de Mariquita igual por aqui al lado del estadio voy a girar dos bueno ahorita hicimos una parada técnica vamos a escandar un poquito patines de 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 estamos apunto de llegar a Onda como... el dia como 130 km ya me ha toco parar tengo un dolor de 10 impresionante pero bueno Bueno, llegamos por aquí llegando a Onda. Onda. Vamos. Bueno, ya llegamos a Onda. Bueno, ya salimos de Onda, me cambio uniforme, ya vamos a llegar a Mariquita. Y bueno, ya quedan poquitos kilómetros, como unos 20, si no estoy mal. Chicos, no se imaginan la bienvenida que me acaban de aquí en Mariquita. Bueno, chicos. Y ya vamos a salir de aquí en la ciudad de San Sanse de Mariquita y vamos a estar Fresno. Entonces, en un minuto vamos a estarmos saliendo a ver qué tal nos va. Bueno, gente, no sé qué tal bien se vea. Ya estamos saliendo de aquí de San Sanse de Mariquita. Y vamos por la carrera séptima, derechito, a comenzar a subir. Esto fue para ser culpa de llover. Vamos 1 hora y 10 minutos 31 segundos. En total vamos 14 kilómetros, 14,2 kilómetros. Bueno, gente, vamos por aquí en Mireya. Ya estamos cerquita a Fresno. Cinco minutos. Cinco minutos. Estamos a cinco minutos de Fresno. De Fresno. Sí, llegamos a Fresno, muchachos. Super, super. Excelente. Enchimito. Fresno City. Bueno, en este momento estamos saliendo de Fresno por la carretera que va para Paua. Estoy feliz tanto que no sepa ni por qué. Miren el negocio. Un claro ejemplo. No sé por qué se va a hacer. Pero estoy feliz. Estoy feliz porque me veo lo importante. ¡Liquín! Un claro ejemplo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Bueno, llegamos a un sector llamado La Guadita, esto que está aquí en el Tolima, muy similar, bueno el mismo nombre, al lugar donde iniciamos este recorrido, de La Guadita Cundinamarca, estamos en La Guadita Tolima. Llegamos, a Pago. Bueno, hoy 31 de octubre, mañana es la última etapa Ya vamos desde aquí, desde el pardo donde estamos Hasta el alto de letras Bueno, iniciamos, melgadita Quedan 15 kilómetros Bueno gente, quedan 8 kilómetros Muchachos, 3 kilómetros Vamos ¡Ligamos! Ahí está, gracias Digamos, alto de letras Cumplimos Lo que tanto se luchó Ahí está Alto de Letras Coronamos Estamos aquí en Letras Llegamos Un grupo de ciclistas por aquí Por ahí está Como pueden un pedacito Me llegó una sorpresa muy muy linda Miren quien llegó aquí, me llegó a recibir Mi mamita, tengo aquí mi papito Y mi papito aquí Ese es el mejor regalo Aparte de llegar aquí al Alto de Letras Poder compartir con las personas que amo Mi papito está aquí también Está muy emocionado Y no, estoy muy feliz Llegamos Gracias a estos bebés Son unas máquinas Unas máquinas la Power Sly Icon Wind Miren, el Alto de Letras Para finalizar solamente me queda Alegre gracias a Dios por haberme dado las fuerzas Para poder coronar este gran reto De 300 kilómetros Esto va por mi mamá, por mi papá Por la mujer que amo Va dedicado a Power Sly Al señor Pascal Bryan A profesionales en patines Dogmulenarias A Specialized A Gatorade Natural Gaseosas Glacial Igualmente a One Friend Al profe William De los profesores de patinaje A las alcaldías de Fusagasugá San Sebastián de Mariquita Fresno y Orbeo Al Hotel Marquetá Al Instituto Deportes de Fusagasugá A los alcaldes A los dirigentes Al doctor William García Fallar Gracias Esto es por ustedes y para ustedes Eso no ha terminado Vamos por más Vamos por más Does costing people